El licenciado Castellón confirmó que las clases iniciarán el próximo lunes 21 de enero del 2019, mientras que los maestros se presentaron este lunes 7 de enero. El lanzamiento del año escolar en el departamento de Sonsonate se llevará a cabo en el Instituto Nacional de Armenia. A nivel departamental también nosotros tenemos que celebrarlo y hemos tomado la decisión en que lo vamos a celebrar. Si no me equivoco, ya el día de ayer veíamos la fecha del 21 de enero también, la misma fecha que el señor presidente está inaugurándolo, el 21 de enero. Y vamos a hacerlo, ya el día de ayer conversábamos con los compañeros aquí en que posiblemente lo hagamos en el Instituto Nacional de Armenia, que es de donde está el estudiante que sacó las mejores notas en la PAES este año que acaba de pasar. El licenciado Castellón espera que para este 2019 los jóvenes sigan aprovechando las oportunidades de estudio y el esfuerzo de los padres. Estamos enfrascados todos en que nuestra juventud, en vez de andar ocupando el tiempo en otras cosas que no les trae ningún beneficio, que los papás vean que hay una diversidad de programas para que se incorporen sus hijos y sus hijas y nos ayuden a contribuir, que nos ayuden a evitar tantos problemas de índole social que estamos teniendo nosotros en nuestra sociedad. Para este año el presupuesto para educación es de 993 millones de dólares, igual al 3.7% del PIB. Briseida Morán, TBS Noticias.